Esto va a quedar un chingo en el video, ¿eh? Pues bueno, ya después de comer, bueno, nuestra primera parada, porque vamos a ir a más restaurantes, pues como que, no sé, ¿te antoja un coctelito? Órale, va, se me antoja, ya es hora. Estos son como mis jugos verdes. Exacto. Expendió tradición. Expendió tradición. Todos los mezcales que nacían en Santa Catarina, Minas, se destilaban. A nosotros, me decía mi mamá, oye, el mezcal de Sola de Vega, uff, riquísimo. Ni siquiera decía el nombre de Tomalá, ¿no? Sino que ellos lo identificaban por la región de Sola de Vega como un gran mezcal. Y así empezó a ser el cojaca de región por región. Ahorita, pues ya con todos los estudios, ya podemos determinar el tipo de agave. No como, no como por decir que ya no tenemos o que ya no tenemos esta tradición, sino porque hay especies que nos dan un sabor o una característica que nos encanta. Por ejemplo, el Tomalá es delicioso, es fuerte, cae muy bien y es un cortagrasa. El Tomalá es de fiesta. Y ahí tenemos un Bikwish, que es más frutal, más suave, más rico. Tenemos toda esta diversidad de agaves y los nuestros polinqueros se encargan de mezclarlo a su gusto. Al fin de cuentas, ellos son ché dentro de la bebida y te hacen unos mezcales deliciosos con el mezcal que viene a este maduro. Esos son los mezcales de región. La primera es porque Chagoya estuvo dentro del grupo revolucionario. Ahí tenemos a Ernesto Chagoya, que ayuda muchísimo a la reproducción de los agaves. Su hijo, Porfirio, que ayuda mucho a las comunicaciones, a que todo el mundo se escuche el tema mezcal. Porfirio Chagoya, el ingeniero. Él nos ayuda muchísimo a que el mezcal salga del país, a que muchísimos países lo conozcan, a representar la bebida. Y la quinta generación es el día de hoy, todavía, es Pene Tradición. Este es el lugar que se dedica a glorificar el tema mezcal en sus múltiples facetas. Desde maridajes, mixologías, cartas y a aprender a tomar un buen mezcal. Esa es la misión de la comunidad tradición Chagoya. Y aquí, su línea para producir mezcal. Desde los campos de agave, desde jimar, hornear, hacer la molina, los desfibrar, el fermentado, el destilado, embotellado y si es en barrique, el reposado o bañado. Pues bueno. Ok, mira, vamos a empezar a hacer este trago a base de mezcal. Este es una tradición, sigue una línea llamada Mezcal Tender, que es la oferta del mezcal a través de las barras. Nosotros buscamos crear coctelería con productos locales o con productos que pudieron estar al lado de una gara. Aquí el mezcal que vamos a utilizar, se llama Mezcal Los Querudos. Mezcal Los Querudos tiene 42 grados alcohólicos, es de Tlacolula. Y en esa zona se encuentra la loma de Santana. Por eso es que en este trago, vamos a hacer un trago con mil tomates. Es el nombre zapoteco que se le da a un tomatito nacido al lado de la mil. Ok. Muy pocas personas se atreven a probarlo solo porque estamos muy casados, pero que tiene que ser hervido o cocido para ser consumido. En el día de hoy quiero que tú lo pruebes de entrada para que le pierdes un sabor. Ah, bueno, no, ¿verdad? No. Tengo que tomarle un pedacito y de unas pecas. No tiene ningún problema, pero muy pocas, muy pocas personas se atreven a probar porque nos acostumbramos muchísimo. Que tiene que estar hervido. Que tiene que estar hervido. Bueno, el mil tomate es uno de nuestros ingredientes en este trago. Vamos a agarrar esto. El jaker que podemos ocupar es un jaker bóton, ¿no? Esto lo conocemos como el pin o el vaso chiquito. Esto lo hacemos con las hojasantas. Esto, Mario te va a poder decir mil cosas sobre esta hoja santa, pero creo que es una nota de Oaxaque. Lo utilizamos muchísimo en la gastronomía oaxaqueña, como una nota escondida. En los trijoles, en los huevos, en los quitados. Esta hojita lo agarramos en la licuadora, agregamos un poquito de azúcar y agua. Tenemos este concentrado. Esto realmente es delicioso y es lo que le da todo el cuerpo. Agregamos una onza. Bueno, entonces, este trago tiene mil tomates, limón, jarabe, concentrado de la santa y mezcal, los curudos. Agregamos y esperamos un rípecito. Vamos a hacer la preparación de la presentación del trago. Pero yo quiero que estos aceites caigan en el vaso que les voy a presentar. Y por medio del fuego vamos a empezar a activar esos aceititos para que me hagan una copia. El limón ayuda muchísimo a bajarle la intensidad. Y el mil tomate le ayuda a bajarle la intensidad a la hoja santa. Porque la hoja santa es de los 100 metros. Y la idea es representar esta identidad de ser mezcal. No, no. No hayan. No hayan. No hayan. No hayan. No hayan. ¿Qué te pareció, Mario? Muy fresco los dos. ¿Cuál te gustó más? Digo que el verde. Muchas gracias. No se olviden de venir a ir a Fendi o para todo. Me voy a ir a acabar todo el escándalo de la barra. ¿Qué es lo que se me ha quedado en la barra? ¿Qué es lo que se me ha quedado en la barra? ¿Qué es lo que se me ha quedado en la barra? ¿Qué es lo que se me ha quedado en la barra? ¿Qué es lo que se me ha quedado en la barra? ¿Qué es lo que se me ha quedado en la barra?